No puedes querer El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Qué triste ser buena Y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar A quien amar Llevas escondidas Abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso Por querer soñar Y pagas con tu vida Por ser la mal querida No tiene piedad El viento en tu contra No puedes volar Con tus alas rotas Qué triste ser buena Y que no valga la pena La soledad te seguirá sin descansar Tienes la maldición de no encontrar A quien amar Llevas escondidas Abiertas tus heridas Y sentirás que el dolor no sanará Sobre tu espalda irá el peso Por querer soñar Y pagas con tu vida Por ser la mal querida 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 Por ser la mal quina Y la mal quina No hay que ser la mal quina Llevas escondidas